Bueno, como ustedes pueden ver aquí, en este pueblo donde estamos viviendo, aquí la gente se rebusca, ponen sus ventecitas en la calle, que a veces los molesta la ley, ¿verdad?, por vender en la calle, y esto no los desanima, ellos siguen con su lucha. Bueno, aquí estamos en la calle de Nayos, un poco cerca aquí de la Vallarta. Todos aquí se ponen a vender sus cositas, comida, tacos, cosas materiales y más cosas, como ustedes pueden ver. Muy lindo paisaje, aquí frente a las casas, ¿verdad? Ustedes pueden ver aquí frente a las casas, aquí están los negocios estos de... ¿verdad? La gente hace la lucha para sobrevivir, ya que no es fácil la vida en este país acá, ¿verdad? No es fácil.